Esta noche es la noche de la nostalgia para quienes están viendo el programa en directo y saben que a pesar de las restricciones se han habilitado un montón de actividades que tienen que ver con el esparcimiento, con el festejo de esta fecha tan especial. ¿Y cómo confluyen en este evento, en esta manera de salir a celebrar algunos aportes de algunas ciencias de nuestro país? Por ejemplo, la neurociencia. Bueno, con esa pregunta en mente, Alexandra Perrón salió a recopilar material y trajo algo sumamente interesante que vamos a compartir a partir de ahora. Alexandra, ¿cómo andás? Bienvenida, buenas noches. Hola Gustavo, buenas noches para todos. Sí, sí, fuimos a buscar la neurociencia detrás de la nostalgia, la mirada científica, de alguna manera, a decir, de lo que es la nostalgia. Cuando hablamos de nostalgia hablamos de recuerdos, hablamos de memoria, y bueno, fuimos a buscar a un experto, fuimos a buscar, fuimos a hablar con el doctor Ángel Caputi, que es jefe del Departamento de Neurociencias Integrativas y Computacionales del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, y bueno, él de alguna manera nos describió, por decirlo de alguna forma científicamente, qué es la memoria a la que le llamamos memoria normalmente y comúnmente, y también nos contó, nos habló de lo que se llama la memoria episodica, que es justamente la memoria que nos trae una canción, la que nos trae un perfume, que nos trae a un determinado momento de nuestra vida. Está bueno, vemos la primera parte del informe. No existe una memoria, existen muchas memorias. Memoria es la capacidad de almacenar información, y esa capacidad de almacenar información puede estar a nivel celular, circuital, o mismo a nivel de sistema. El problema es que la memoria como tal, un conjunto de memorias. Tenemos una memoria que es la que normalmente la llamamos como memoria, que es la memoria autobiográfica. Es decir, que recordamos qué pasó, cuándo, dónde, qué yo estaba haciendo, qué era lo que quería en ese momento. Es decir, de alguna manera, la memoria somos nosotros, porque si no tenemos memoria de nuestro pasado, si no tuviéramos ninguna memoria, no solo la memoria que recordamos conscientemente, sino, por ejemplo, que aprendimos a andar en bicicleta y otras cosas que están en otros lados, no seríamos lo que somos. Cuando aparece ese tipo de memoria, que normalmente llamamos episodica, o que tiene alguna relación con algún fenómeno que uno vivió, entonces, ese tipo de memoria es el que, de alguna manera, condiciona el fenómeno al cual nos vamos a referir en breve, que es el tema de la nostalgia. Quedó clarito, ¿no? Ya lo anticipaba en entrevistado. Ahora vamos a hablar de nostalgia. Exactamente, y Ángel Caputti nos hablaba un poco, más profundizando en lo que es la investigación científica actual respecto a lo que es el fenómeno de la nostalgia, y nos decía que, de alguna manera, la nostalgia estaría relacionada con la falta de interacción social. Y nos decía que hay unos modelos animales que son muy buenos para justamente estudiar este fenómeno, que son los ratones de la pradera, porque ellos son monógamos. Entonces, bueno, nos habló de una investigadora estadounidense que se llamaba Zoe Donaldson, que ella justamente investiga en profundidad este fenómeno que nos llamamos nostalgia. Pero nos lo cuenta él. Dale, dale, vemos la segunda parte del informe. La nostalgia es un sentido, digamos, de falta de algo. En el sentido de, sobre todo, de falta de interacción social, porque muchas veces nuestra vida tiene mucho que ver con la interacción social. Y ese proceso que nosotros reconocemos como nostalgia, ¿verdad?, se puede estudiar muy bien en un bichito que son, se llaman balls en inglés, que son los ratones de la pradera. Hay un lugar, y hay una zona, una red cerebral, que es la zona que llamamos como cerebro social, y hay un lugar dentro de ese cerebro social, muy vinculado, un núcleo muy vinculado con el cerebro social, que se llama núcleo accumbens. El núcleo accumbens, si uno mira los lugares que se activan en una resonancia magnética funcional, o sea, donde, qué lugares consumen más nutrientes en unas determinadas circunstancias, si el sujeto está tomando la mano de un familiar, de una pareja, cuando le hacen las resonancias, ese núcleo accumbens se prende mucho más que si el sujeto toma la mano de un extraño. Hay una investigadora, la investigadora Donaldson, en la Universidad de Colorado, en Estados Unidos, que supuso que, en estos bichitos que son monógamos, si estudiamos qué pasa con las neuronas de núcleo accumbens, vamos a ver si, cuando está con su pareja, se prende o no. Lo interesante es que no encontró eso. Tanto le daba disparar a las neuronas del núcleo accumbens cuando estaba con la pareja que cuando estaba con otro bicho. Pero lo interesante fue lo que pasó después, cuando le saca a la pareja. Cuando le saca a la pareja, el bicho empieza a buscarla y ahí se prenden las neuronas del núcleo accumbens. Es decir, es el efecto de la nostalgia, el de la búsqueda del reconocimiento social perdido. Es decir, la nostalgia está, de alguna manera, cableada en nuestro cerebro. Estamos hechos para ser nostálgicos. Una vez que, de alguna manera, establecemos un lazo afectivo con aquello que, de alguna manera, nos da un cierto inserción o reconocimiento social. Estamos cableados para la nostalgia, Alexandra. Exactamente. Somos nostálgicos, nos decía Ángel Caput. Y también nos hablaba de otras investigaciones que hace esta científica que también decía, él también quiso hablar de música para este informe y nos decía que el arte se anticipaba a lo que después la ciencia demostraba. Y bueno, nos contaba que también una de las investigaciones que realizaron era justamente medir si se encendían las neuronas cuando el ratón estaba con un ratón conocido que cuando estaba con un ratón que nunca había visto y decían que se prendían diferentes zonas, justamente diferentes neuronas. Entonces, él hacía alusión a la canción de Alberto Cortés de dejar un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Está bueno. Exactamente. Y bueno, y él para el cierre del informe nos contaba también el proceso de cómo se fija un recuerdo y cómo se recupera. Dale, vemos la última parte del informe. Para fijar un recuerdo hay que guardarlo en muchos lados y tener un componente afectivo que lo respalde y por último tener una capacidad que no se sabe cómo es de irlo a buscar nuevamente. ¿Verdad? El mecanismo de guardado y rememoración es un mecanismo como dicen los psicólogos un mecanismo de defensa porque uno lo guarda y lo guarda mejor lo guarda retocado le hace photoshop al recuerdo y entonces por eso Manrique otra vez el arte dice todo tiempo pasado fue mejor. ¿Verdad? Entonces lo guardamos lo guardamos porque porque nos gusta tener una un pasado no solo nos gusta nos hace bien tener un pasado del cual nos podamos sentir bien pero también tenemos que a veces hay elementos muy firmes que nos hacen un hueco en el pasado y entonces aparece la nostalgia. Memoria con photoshop la manera en la que el cerebro va a buscar esos recuerdos y ahí juega mucho el tema de la música de todo lo que se dispara en una noche como la de hoy. Exactamente le hacemos photoshop a los recuerdos nos quedamos con esa frase para esta noche. Está bien y ojalá que el ratoncito le devoren la ratona Alexandra me quedé muy preocupada con eso. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.